La aplicación de tecnologías sostenibles en la ganadería es la esencia del programa de recuperación que se implementa en Cuba y exige la selección de unidades de referencia en todos los municipios. 28 de ellas representan en Granma el modelo de lo que debería ser este sector decisivo en la producción de leche, carne y otros renglones para la economía cubana. Las premisas fundamentales es aplicar poco a poco tecnologías sostenibles a partir del uso eficiente del suelo, la recuperación de las áreas de pastoreo, la siembra de la base alimentaria, la garantía permanente del agua para el abasto del ganado, ir mejorando reproductiva y genéticamente la masa ganadera. Aunque Granma tiene una difícil situación, se implementan acciones para revertir el escenario productivo. Estamos incumpliendo en más de 20.000 litros diarios la entrega, se están accionando en función de esto y precisamente el camino es ir aplicando tecnología sostenible sobre la base de pastos y forraje. En eso se ha venido trabajando en transformar los pastos, si cuenta con 3 hectáreas de quingrá, de forraje, 3 hectáreas de caña, 3 hectáreas de planta proteica ya sembrada, de moringa, titonia, morera. En estos momentos estamos enfrascados en sembrar 20 hectáreas de banco de biomasa para el pastoreo. Más de 2.000 animales tiene hoy la VPC Francisco Suárez, incluida en el experimento. Una de sus vaquerías, la número 5, tiene el compromiso de lograr más de 643.000 litros de leche. Ya estamos alrededor de los 500.000 litros de leche, nos faltarían unos 100.000 litros de leche para cumplir el plan, creo que eso no es ningún problema, ahora está lloviendo. Cuando todas las vaquerías logremos la base alimentaria, aspiramos a que lleguen a 8 litros por vaca. La provincia de Granma aspira a recuperar sus niveles de producción de la década de los 80, aunque el reto es inmenso. Hoy estamos entregando 25 millones de litros de leche junto con la entrega a comercio, es decir, al Estado. Hay que desistir de que la alimentación sea a base de pienso, a base de productos, de alimentos que estén fuera de la vaquería. El uso de tecnologías sostenibles en la ganadería siempre estará asociado a la capacitación y superación de la fuerza laboral. Lisette Márquez, en directo.